¿Qué es la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión? Hemos venido después de la conferencia que han dado las autoridades relacionada al tema de la presencialidad en las aulas. Como verán, estamos observando a personal de mantenimiento que está realizando los respectivos trabajos y también gracias a la invitación de algunos alumnos que nos están indicando que la versión de las autoridades universitarias no se ajusta a la realidad. Así que vamos a ver para que nos muestren un poco cómo está funcionando la Facultad de Educación y nos vamos a dirigir a los servicios porque hemos escuchado a las autoridades que uno de los factores por los cuales no se inician las clases justamente porque hay fallas en el servicio de fluido eléctrico y también, ¿por qué no?, en los servicios que todas las facultades tienen. A ver. No voy a matar, pero vamos a ir. Pasecía y agua. Todo está en óptimo. Todo. Los servicios higiénicos. Todos están limpios. Todos están limpios. Todos están limpios. Todos están funcionando bien. La pincada, todos un poco por ahí. ¿Y qué piensas de la versión del rector manifestando que no se dan las condiciones para iniciar la clases? En verdad, ellos tienen algunos profesores favoritos, se podría decir así, con los cuales son sus colegas y les manifiestan que por ahí hay un grupo que no quiere realizar clases presenciales. ¿Por qué? Por el tema de que hay docentes que dobletean, por decirlo así, que también enseñan en instituciones educativas y a la vez también en universidad. Incluso a nosotros también nos ha pasado que a veces están dictándonos clases, pero también están ahí ya sea por el celular o por la LACO, con otro aparato tecnológico, dictando sus clases de colegio. Incluso nos dicen, nos dan tiempo libre, no sé, media hora, así, para tomar un break, como dicen. Pero sin embargo nos hemos dado cuenta que están con sus otros alumnos. Y eso es lo que ellos no quieren perder, porque al tener clases presenciales tendrían que dejar de lado aquello, ¿no? Y sería solamente... ¿Vendrían a la universidad? Vendrían solamente a la universidad y se dedicarían a ella. Y es por esa parte también que esos docentes no quieren que las clases sean presenciales. ¿Cómo están los salones? Los salones están también en óptimas condiciones. Vamos a acompañar para que nos muestren las condiciones de los salones. Ya hemos comprobado cómo están los baños. El recorrido para mostrar junto con los alumnos que la Facultad de Educación sí tiene luz y sí tiene agua para poder realizar sus clases. Bueno, entonces con esto tú demostrarías que sí hay las condiciones para iniciar las clases presenciales, ¿no? Exactamente. Las aulas, las instalaciones, tanto por dentro y como por fuera, están en óptimas condiciones para nosotros poder iniciar las clases, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que sí hay luz. Sí hay luz. Y también hemos observado que también hay agua. Y hay docentes, la gran mayoría, que también están dispuestos a ser presenciales. Hay algunos docentes que me cuentan que han puesto de su propio bolsillo, o sea, han ayudado a pintar. Sí, han ayudado a pintar. Y hay fotos todavía, incluso, en las cuales los profesores se han tomado, en las cuales están pintando. Como ves, está todavía un poco fresco la pintura que han realizado, apoyando y poniendo un granito de arena por pasión a la escuela de educación. Para que, digamos, las clases presenciales y las clases virtuales son muy distintas, pues no es mejor recomendable las presenciales. Las presenciales. Más que todo porque la carrera que llevamos es de formar niños, es de formar, de inculcar valores, de inculcarles, de enseñarles día a día cómo en realidad se deben desenvolver para un futuro, ¿no? Y eso no puede ser de manera virtual. Por ejemplo, el ciclo pasado, mi ciclo particularmente, hemos llevado natación. Tú te preguntarás, ¿cómo se lleva natación virtual? En tu baño, ¿no? En mi baño, en una tina ahí con agua, metiendo la cabeza. Es eso, en verdad, se aprende en verdad lo que es la natación. No se aprende. Bueno, entonces, ¿qué le pedirías a las autoridades universitarias? Pues que tomen en cuenta nuestra voz que estamos alzando de protesta, que todos queremos clases presenciales, porque queremos verdaderamente aprender para poder ser futuros docentes con buen compromiso y con buenos valores, ¿no? Presencialidad sí, virtualidad no. ¡Gracias!